La verdad es de la Biblia, atesoradas en el corazón y la mente, y obedecidas en la vida, convencen y convierten el alma, transforman el carácter y consuelan y elevan el corazón. La palabra hace humilde al orgulloso, hace manso y contrito al perverso, al desobediente lo toma obediente, los hábitos pecaminosos naturales para el hombre están entretejidos en la práctica diaria, pero la palabra corta y desecha la concupiscencia, disierne los pensamientos y las intenciones de la mente y hace que los hombres estén deseosos de sufrir por su Señor.